Y en España se decía que se cierra, en Perú se decía que se abre. Y la diferencia es enorme en cuanto a impacto de actividad económica. Creo que también los protocolos, una serie de medidas, que se tomó la apertura, fueron mucho más rígidas. Pues se aplicó un paquete tan fuerte, estimado monetario y fiscal, que lo estamos disfrutando ahora. No es solo rebote, es consecuencia de las acciones de política que se tomaron. Pero si se mantiene el nivel de producción al que se ha hecho en agosto, el crecimiento de la economía este año sería 13,2%, que es una cifra impresionante. Simplemente para hablar agosto, que es la última cifra que tenemos, estamos mejor que cualquier seis países más grandes de Europa en cuanto a recuperación, a nivel más alto frente a la pandemia. Estamos realmente en América Latina. Solo Chile nos supera. Chile está con una expansión económica salvaje. Chile está ya 8% en agosto encima de su nivel prepandemia. Poseemos nosotros con 2% por encima y con varios problemas que no van a comentar ahora. Los demás están por debajo. Brasil, Argentina, Colombia, México incluso se daba con 100%. O sea, hay una recuperación muy fuerte. Y creo que es consecuencia de estas políticas. El repo con operación garantizada por el gobierno ha sido sumamente fuerte. Y a pesar de lo que ese gobierno incluso escuché a Mirino diciendo que había pérdidas muy grandes, lo cierto es que la morosidad trastora está con 1%. Y ya se ha pagado de lo no reprogramado, mal de desminio, o sea, casi 30%. Música